El fin de semana con drones y misiles de Irán contra Israel, que mantiene en vilo al mundo. El presidente Biden le pidió a Israel que no reaccione, que no ataque en medio de esta peligrosa escalada de la guerra en el Medio Oriente. Vámonos ahora en vivo desde la sede de las Naciones Unidas, aquí en Manhattan. Nuestra reportera Isabel Peralta-Hill, que ha seguido esta historia desde muy temprana horas. Adelante con ese informe, Isabel. Así es, Odalis, hasta el momento Israel no ha tomado una decisión de cómo responderá a estos ataques de Irán que mantienen en tensión el Medio Oriente. Y es que fueron más de 300 ataques aéreos por parte de Irán hacia Israel y la mayoría de estos fueron interceptados. Los israelíes se agrupaban en refugios contra bombas, drones y misiles que iluminaban el cielo el sábado por la noche. Sin embargo, Israel dice que destruyó el 99% de los más de 300 ataques aéreos. Algunos disparados por rebeldes desde Yemen. Más de 70 drones y tres misiles fueron interceptados por barcos y aviones militares de la Armada estadounidense. El Reino Unido dijo que estaba preparado para intervenir con aviones que tienen en la región. Y Francia también estuvo involucrado en el bloqueo de los ataques iraníes. Un video muestra algunos de los daños de estos ataques en una base aérea. Ninguno de los aviones allí fueron dañados, pero una niña de siete años en Israel resultó herida durante el bombardeo y se encuentra en estado crítico en un hospital. La situación deja a los Estados Unidos en una posición delicada ante la posición de la escalada del conflicto en la región. En una llamada, el presidente Biden, que sostuvo con líderes de potencias mundiales o del G7, hizo un llamado a la moderación, mientras que Israel considera sus opciones. De igual forma, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de emergencia aquí en Nueva York y Estados Unidos condenó los ataques de Irán y sus socios, diciendo que estos ataques no podían quedarse sin respuesta. Esto a la vez que iraníes celebraron lo que algunos consideran como el primer asalto directo de Irán a Israel. Y también pues Irán ha respondido en televisión con imágenes diciendo represalia necesaria por el montar ataque aéreo de Israel contra la embajada de Irán en Damasco hace dos semanas. Entre tanto, el presidente Biden pues también ha dicho, ha dejado bien claro que no está buscando que esta situación se intensifique aún más, ni que quiera una guerra más amplia con Irán. Las próximas horas y días, Odalis, pues dirán mucho de lo que sucederá con relación a este ataque. Retorno contigo al estudio. Isa, muchísimas gracias, definitivamente. También debemos mencionar que como parte de la defensa de Israel, contó con el apoyo de algunos países árabes, lo que marca un precedente y también un mensaje directo a Irán. Aquí en nuestra área, vámonos ahora con las reacciones al ataque de Irán. Sobre.